Esa mala pasada, primero con el pinchazo y después un estoconazo muy trasero y muy caída sobre todo que le obligó a utilizar el descabello hasta en tres ocasiones, lo cual ha enfriado y hasta el momento, Víctor, se han perdido sendos trofeos en cada novillo, tanto Jarocho como Chicharro Pues sí, la verdad que se le han llevado las espadas los primeros trofeos de la tarde, tanto el de Jarocho como ahora el de Alejandro Chicharro, aunque se le ha visto muy cómodo con este segundo novillo de la tarde este novillo del pincha, Alejandro Chicharro que entra sin zapatillas, por supuesto después también de esa voltereta, una pena que no haya podido rematar esa faena sensacional esa faena bajo la lluvia, esa faena que había conseguido también que el público entrara y a pesar de la lluvia, logrado y había costado tanto conseguir Sí, ¿no? Una pena la espada, yo creo que uno de mis puntos fuertes, pues hoy me ha jugado una mala pasada pero creo que he podido dejar patente mi entrega y que no he venido a pasar la tarde ¿Cómo se ha encontrado con el novillo? ¿Cómo ha visto la faena? ¿Cómo la podría analizar? Creo que lo he toreado despacio y eso ha sido justamente lo que me ha faltado a la hora de matar me ha podido las ganas de querer tirarme encima y de matarlo y creo que no le he dado tiempo a que lo humillase El público ha respondido porque a pesar de la lluvia muchos se subían arriba a la andanada y a la grada pero los tenía en el bolsillo, estaban como si no pasas de nada Sí, ¿no? Pues a lo mejor la lluvia y esa situación te puede sacar de la faena, ¿no? Pero a mí me ha servido para venir más arriba y bueno, gratificante, ¿no? Que sentir el cariño del público pese al clima Enhorabuena y mucha suerte con el siguiente Muchas gracias Las palabras de Alejandro Chicharro mientras está cayendo ese tremendo aguacero que están viendo en sus pantallas El público, evidentemente, estas personas que ven están refugiadas Están en la grada En la grada o en la andanada Pero todavía hay algunos valientes que en el tendido permanecen Yo, por ejemplo A pie firme Yo también soy un valiente A cuerpo limpio está Víctor, sin paraguas, sin chubasquero, soportando este tremendo aguacero que está cayendo Bueno, pues ya saben que llega el verano más taurino en Guantoro Estamos en la Feria del Toro de Pamplona, en San Fermín Pero es que estaremos en Santander En Lisboa En Beciers, Francia En Bilbao, donde debutamos este año con Guantoro En Tarazona Bueno, y evidentemente en el mes de septiembre en Villaseca de la Sagra En Salamanca En la Feria de San Miguel de Sevilla En la Feria de Otoño de Madrid Bueno, ya lo saben Si se abonan ahora Por menos de 150 euros al año Tienen el verano más taurino Y además Si se abonan hoy, por ejemplo, 5 de julio Podrán estar con nosotros hasta el 5 de julio de 2025 Así que es el momento De apostar por la tauromaquia Y es el momento de apoyar El verano más taurino De la mano de Guantoro Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!